Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Desde una perspectiva incluyente de los valores humanos, con veracidad y ética, para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales, arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram. Miren, es necesario que nos fortalezcamos en la crisis para generar nuevas ideas, productos y servicios. Es fundamental desarrollar disciplina y orden estratégico. Generar confianza ante los clientes o futuros clientes. Es necesario capacitar y fortalecer el factor humano de cualquiera de nuestros emprendimientos para construir nuestra propia máquina financiera y surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Melodia Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.